Buenos días. Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta jornada de trabajo que constituye la última de la asignatura de resolución de conflictos. Como les había señalado al inicio de la asignatura en el encuadre, que inició el 7 de mayo del año 2020, pues al final de la misma, como docente, tengo la obligación y la responsabilidad de realizar la socialización de las calificaciones a todos y cada una de las señoritas y señores estudiantes. A lo largo de la asignatura voy llevando un requisito académico de todos y cada uno de los estudiantes. Y en este momento me voy a permitir entonces hacer la socialización de las calificaciones del rendimiento académico que han ido obteniendo a lo largo de la asignatura. Bien, entonces, mi estimado Erick, bien, vamos a ver entonces cuál ha sido su rendimiento académico. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la nota perfecta, tiene 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene 3,73, 3,93, perdón, sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene 3,69 sobre 4. De tal manera entonces que si sumamos la nota promedio, la participación, los informes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,62. Le consulto a mi estimado Erick. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. ¿Está de acuerdo? ¿Qué tal le pareció la asignatura? Sí, muy... A pesar de las complicaciones que ha habido, me pareció muy didáctica las actividades que hicimos, sobre todo la dramatización que se llevó a cabo la última clase. Estuvo muy buena, me ayudó bastante a empoderarme de lo que es el conocimiento de lo que es en sí la materia. ¿Qué es lo que más se le quedó de la materia a Erick? Bueno, como ya una vez, bueno, en el último foro yo le comenté que a mí me gustó bastante esta materia porque en realidad me ayudó a entender mucho lo que son las relaciones que se tiene con la parte social, uno como profesional. Y me ayudó a ser un poco tolerante, a saber escuchar. Eso es lo que más se me quedó como lección de esta asignatura. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que usamos? La metodología, sí, bastante práctica, a pesar, como le digo, de las limitaciones que ha habido. Espero que también usted siga adelante con esta misma predisposición de ayudarnos, de guiarnos, sobre todo en este proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros hemos, bueno, que hemos venido llevando a cabo ya en los últimos cuatro años y medio. Sí, diría casi cinco años que ya estamos próximos a salir de la carrera. Muy bien, mi estimado Erick, yo lo felicito, le agradezco a usted también por su participación y le deseo el mejor de los éxitos en el próximo ciclo de academia. Hasta luego, mi estimado Erick, que esté muy bien. Gracias, infinito. Hasta luego. Mi estimada Paula, buenos días. Tenga la bondad, por favor, de prenderme su camarita y encender su micrófono para iniciar la socialización de sus calificaciones, por favor. Paula, ¿sí me está escuchando? Buenos días, ingeniero. Hola, Paula, ¿cómo le va? Tenga la bondad de prenderme su camarita para iniciar la socialización de sus calificaciones. Ya. ¿Cómo está mi señora Paula? Muy buenos días. ¿Cómo le sabía? Buenos días, señor. El encuadre, pues, es mi obligación al final de la asignatura, como responsable de la misma, dar a conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro personal de cada estudiante y en este momento me voy a permitir entonces hacer la socialización de el rendimiento académico suyo. Entonces, en lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la nota perfecta, tiene 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene 3.93 sobre 4. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los exámenes, usted tiene un promedio de 3.63 que equivale al 40% de la calificación de la asignatura. De tal manera, entonces, que si sumamos la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,57. Le consulto mi encuadre a Carla. Paula, ¿está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniera. Muchas gracias. ¿Qué tal le ha parecido la asignatura? Me pareció muy interesante y fundamental para alguno de los campos profesionales que tenemos que abordar, ya que la negociación de proyectos y la resolución de conflictos y negociación de proyectos es muy importante al momento de hacer control de maderas o planificar estrategias de biodiversidad, entre otros. ¿Qué es lo que más se le quedó de la asignatura, mi estimada Paula? Bueno, dentro del aspecto académico, las estrategias de resolución de conflictos me parecieron bastante interesantes, ya que no sirven no solamente para el campo profesional, sino también para el campo personal. Y en el aspecto no académico, respecto a la materia netamente, pues lo mismo que le comentaba de la materia de proyectos de investigación. Me gustó mucho el dinamismo, la oportunidad que se le dio a cada estudiante y la especial atención que tenía para con nosotros para que podamos entender todos los temas que abordó. Muy bien, mi estimada Paula. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos en la asignatura? Bastante versátil, bastante beneficiosa para todos los estudiantes, ya que como le comento, nos daba la oportunidad a todos de participar y de, si es que alguien tal vez no enviaba el trabajo, se le quedaban borradores, como le comentaba en la materia anterior, pues podíamos rectificar y de esa manera no nos perjudicábamos. ¿Permitió aprender la metodología de la asignatura? Claro, por supuesto. Perfecto. Bastante. A Paula, yo la felicito. Le deseo el mejor de los éxitos. Que me vaya muy bien en el nuevo ciclo acá. Hasta luego. Muchísimas gracias, ingeniero. Un gusto. Gracias, ingeniero. De las actividades que ustedes van cumpliendo a lo largo de la asignatura. Y en este momento me voy a permitir entonces hacer la socialización de las calificaciones obtenidas por usted. En lo que tiene que ver con el parámetro de participación que se califica con el 20%, usted tiene la nota perfecta, es decir, 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes que se califican con el 40%, usted tiene 3,83 sobre 4. De tal manera que si sumamos la nota de participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,18. Te consulto, mi estimada Maydita. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. ¿Qué te pareció la asignatura? Interesante, Inge. Interesante porque, bueno, con eso nos pudimos, este, cómo afianzarlo con el proyecto final, todo lo que ha pasado y lo que nos hemos enseñado durante todo este periodo académico. ¿Qué es lo que más se le quedó de la asignatura, mi estimada Maydita? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más se le quedó de la asignatura? ¿Lo que más se me quedó de las asignaturas? ¿Qué es lo que más le aprendió de la asignatura? Ah, ya. Este, bueno, lo que más me gusta de usted es la paciencia con la que nos enseña y aparte, este, fueron clases súper prácticas, o sea, no tan prácticas, pero nos ayudaron bastante para hacer la conformación del trabajo final y aparte de poder identificar los problemas que son principales, que afectan a la comunidad y cuáles son los, las, las principales soluciones o los caminos que se deben tomar para poderlos resolver. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que usamos en la asignatura? Sí, ingeniero, muy buena. Sí, me gustó mucho aprender. ¿Permitió aprender? Sí, permitió aprender. Aparte, el último, el foro que tuvimos, la dramatización fue muy interesante y aparte la manera en la que se la llevó a cabo. Perfecto. Muy bien, Mayrita, yo la felicito. Le deseo el mejor de los éxitos. Que le vaya muy bien en el nuevo ciclo académico. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Cristian. Cristian, contento. Cristian, ¿cómo le va? Muy buenos días. Cristian, si me está escuchando, por favor. Si me escucha. Cristian, está con el micrófono apagado. Tenga la bondad de prenderle el micrófono. Ya, ingeniero, buenos días. Perfecto. Muy buenos días. Muy buenos días. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación y mi responsabilidad al final de la asignatura dar a conocer a todos y cada una de las señoritas y señores estudiantes cuál ha sido su rendimiento académico desde que empezamos clase por allá por el 7 de mayo del 2020. Yo voy a ir llevando un registro de cada uno de los estudiantes y en este momento me voy a permitir hacer la socialización de las calificaciones obtenidas por usted. En lo que tiene que ver con el parámetro de participación que vale el 20%, usted tiene la nota perfecta 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes que equivale al 40%, usted tiene 3,89 sobre 4. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los exámenes que tiene un valor del 40%, usted tiene una calificación de 3,70 sobre 4. De tal manera que si sumamos la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,59. Le consulto a mi estimado Cristian. ¿Está conforme? ¿Está de acuerdo con su nota? Sí, ingeniero. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal le pareció la pregunta? ¿Qué tal le pareció la pregunta? Bonita, bonita. Desde que inició hasta el último, hasta el día de la dramatización, fue todo un éxito. Me pareció excelente la manera de desarrollarla, un poco dinámicas las clases, la participación de todos, así. Bonita. Muy bien. ¿Qué es lo que más aprendió Cristian de la asignatura? Lo que más aprendió, como ya lo dije también en la clase de proyectos, a trabajar de una manera ordenada, planificando el tiempo, porque teníamos como excesos de trabajos, entonces nos tocaba planificar para cumplir con todas las obligaciones como estudiante. ¿Y qué tal le pareció la metodología que usamos en la asignatura? Bonita, la última parte también me llamó mucho la atención, lo de la dramatización, como que nos motivaba para que llegue el día, para ver cómo se entiende esa curiosidad y por eso es como una motivación hasta el último de la clase. Perfecto. Muy bien, estimado Cristian, permítame felicitarlo, agradecerle a Tein por su valiosa participación a lo largo de la asignatura y desearle el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya extraordinariamente bien, mi querido Cristian. Que esté bien. Hasta luego. Ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, igualmente. Que pase muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Mi estimado Denis, muy buenos días. Tenga la bondad de... Buenos días, ingeniero. ¿Qué más que hay? Este... Marisa, por favor. ¿Cómo está, mi estimado Denis? Muy buenos días. Como yo le he señalado en el encuadre, es mi obligación al final de la asignatura dar a conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro, un control de cada estudiante y en este momento me voy a permitir socializar las calificaciones obtenidas por usted. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la calificación perfecta, tiene 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los que se califican con el 40%, usted tiene 3,88 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,63 sobre 4. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes, los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,51. Le consulto a mi estimado Denis, ¿está de acuerdo o está conforme con su nota? Sí, ingeniero, estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Este, demasiado interesante, ingeniero, ya que es la continuación que tienen dado los conflictos igualmente. Y entonces fue como que aprendimos ya un poco más. Y con la dramatización del final sí nos sirvió de mucho. Muy bien. ¿Qué es lo que usted más aprendió de la asignatura? Lo que más aprendí, la verdad, con lo último, con lo que realizamos la dramatización, ya le, como lo anterior, era más o menos solo la teoría. En ese caso, ya fue cada práctica. Sería más o menos que si en algún momento me tocara realizar algún, estar en cualquier parte del conflicto, ya tengo la idea y ya lo podría realizar. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que usamos en la asignatura? Sí, como le digo, este, interesante. La parte teórica, lo que es la práctica con la dramatización final fue interesante. Perfecto. Muy bien, mis hermanos Denis, lo felicito. Le deseo el mejor de los éxitos. Que me le vaya muy bien en el nuevo ciclo académico. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Mi estimada Loida, buenos días. ¿Cómo le va? Tenga la bondad de prenderme en su camarita para iniciar la socialización de sus calificaciones. Buenos días, señor. Mi estimada Loida, muy buenos días. Qué gusto saludarla. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación al final de la asignatura dar a conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá, por el 7 de mayo. Yo voy llevando un registro particular de cada estudiante. Y en este momento, entonces, voy a permitir hacer la socialización de sus calificaciones obtenidas a lo largo de la asignatura. En lo que tiene que ver con el primer parámetro de participación, que se califica con el 20%, usted tiene la calificación perfecta. Tiene 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes que se califican con el 40%, usted tiene 3,83 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes que se califican con el 40%, usted tiene 3,58 sobre 4. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,41. Le consulto a mi estimada Loida. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Perfecto. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Bastante interesante, la verdad. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura, Loida? Bueno, de manera general, me gustó bastante cómo estuvo estructurada, porque empezamos viendo la parte inicial, cómo son los lineamientos, las partes de un conflicto, cómo se resuelve. Y al final, con la última actividad que hicimos, mediante la dramatización, como que se pudo entender un poco más la visión de cada una de las partes. Y fue una experiencia bastante bonita, como para poder afianzar los conocimientos que habíamos venido viendo previamente. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos? Muy bien, ingeniero. Me parece bastante adecuada. Perfecto. Muy bien. Bien, pues, permítame felicitarle a Loida. Le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien, ¿no? Hasta luego. Que esté muy bien. Genial. Mi estimado Guido, muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme en su camarita, por favor. ¿Me está escuchando? Sí, ingeniero. Muy buenos días. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación y mi responsabilidad como docente, al final de la asignatura, dar a conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá, por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro académico de cada estudiante y en este momento me voy a permitir socializarle a usted cuáles han sido las calificaciones que ha obtenido. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la nota perfecta, 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene 3,87 sobre 4. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene 3,53 sobre 4. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,40. Le consulto a mi estimado Guido, ¿está de acuerdo, está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Sí, interesante. Y bueno, aunque lo de que es eso de resolución de conflictos, ya hemos venido con anterioridad, ya hemos visto un poco, un poco. Así que no era muy, o sea, sí no era nuevo, pero sí en esta clase sí fue un poco más profundizado hacia lo que queremos enfocar. Perfecto. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura, mi estimado Guido? Bueno, en esto en sí más, este, como bueno, como en los ciclos pasados, también hemos hecho algo similar, por ejemplo, este, es decir, buscar sitios y así más o menos, pero en este caso lo que hicimos solamente fue ver, o sea, qué tipo de conflictos eran y cuáles serían posibles soluciones. O sea, solamente, por ejemplo, en el ciclo pasado, pues, hasta llegamos hasta lo que son tipos de solución de conflictos. Entonces, o sea, hasta el punto máximo que hicimos en las prácticas fue hasta, o sea, llegar, o sea, hasta identificar qué tipo de mediación podíamos realizar. Pero en este ciclo, lo que fue más adelante, o sea, ya, o sea, cómo realizar esta mediación. O sea, en sí, o sea, vimos el ciclo pasado de este caso, en este ciclo ya lo aplicamos. Eso, por ejemplo, es interesante. Muy bien, mi estimado Guido. ¿Y qué tal pareció la metodología que utilizamos? Sí, estuvo, aunque de manera abrupta no hay, o sea, como usted mismo ya lo dijo, no hay, o sea, no se puede hacer mucho, o sea, en sí, pero sí, sí estuvo interesante. Perfecto. Perfecto. Muy bien, mi estimado Guido, yo le agradezco, lo felicito a usted y le deseo el mejor de los principios del nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien. Hasta luego, Guido, que esté muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Mi estimado Banner, muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme su camarita para iniciar la socialización de las calificaciones, por favor. ¿Cómo está, mi estimado Banner? Muy buenos días. Permítame saludarlo en este día. Como no me encuadre, pues es mi obligación, al final de la asignatura, como responsable de la misma, dar a conocer a todos y cada uno de ustedes cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro de todas y cada una de las actividades que ustedes desarrollan en una libretita particular que tengo. Y en este momento, entonces, me voy a permitir socializar sus calificaciones. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la calificación de 2 sobre 2, que es la calificación perfecta. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene 3,89 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, usted sacó la nota perfecta, 4 sobre 4. De tal manera, entonces, que si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que es, es de 9,89. Esa es la nota que yo le voy a subir al sistema y permítame felicitarlo, mi estimado Banner, porque es la mejor nota del curso. Le consulte. Gracias, ingeniero. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la asignatura? La verdad, muy interesante. Es una de las asignaturas que más me ha llamado la atención, ya que esto, en definitiva, va a ayudar dentro de lo que es la vida profesional. Nada, dado un caso que se presente en alguna situación, puede saber cómo actuar en frente a un conflicto que se genere y poder llegar a una solución. Perfecto. Así que, muy buena la planificación, de igual forma. Se pudo llevar todo de una manera ordenada y abarcamos todos los contenidos. Creo que se debería haber abarcado para poder aplicarlo en la vida profesional. Perfecto, mi estimado Banner. ¿Qué es lo que más se le quedó de la asignatura? ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura? Sí, lo que más me gustó y más me llamó la atención fue de lo que vendría a ser, lo que vendría a ser, cómo debería actuar un mediador en frente a las situaciones que se presentan dentro del campo y a lo que vendría a ser la vida profesional cuando debería actuar. Y eso es lo que más me llamó la atención. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos en la asignatura? Muy buena, la verdad. Ayudaba a abarcar casi todos los conocimientos de una manera, tanto con el compartimiento de sus conocimientos como lo que nos tocaba averiguar por nuestra parte. Así que muy buena, la verdad. Perfecto, muy bien, mi estimado Banner. Permítame primero felicitarlo porque es la mejor nota del curso. Agradecerle a usted por su colaboración que siempre me ha brindado, no de ahora, sino de siempre. Y desearle el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya extraordinariamente bien. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Leidy. Mi estimada Leidy, muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme su camarita para ver si damos inicio a la socialización de sus calificaciones, por favor. ¿Me prende su micrófono, por favor? Sí. ¿Cómo están, mi estimada Leidy? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación y mi responsabilidad al final de la asignatura dar a conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase, por allá por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro de todas y cada una de las actividades que ustedes realizan. Y en este momento me voy a permitir hacer la socialización de sus calificaciones. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene una calificación de 2 sobre 2 con la calificación perfecta. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3.93 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con la nota de 40%, usted tiene una calificación de 3.73. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9.67 y permítame felicitarla porque es la segunda mejor nota del curso. Le consulta en este momento a mi estimada Leidy. ¿Está de acuerdo o está conforme con su nota? Sí, sí, de acuerdo. ¿Está de acuerdo? ¿Qué tal le pareció la asignatura a Leidy? ¿Qué tal le pareció la asignatura? Muy bien. Sí, me pareció muy interesante los temas que venimos abordando en la unidad de conflictos, acerca de los conflictos socialambientales y cómo tener conocimiento de cómo podemos llevarlos para encontrar una solución para los conflictos socialambientales. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura? Lo que más aprendí es, por ejemplo, cómo intervenir en un conflicto socialambiental como un técnico, cómo ayudar o cómo guiar en el caso de ser un mediador o ya estar involucrado en una de las partes del conflicto socialambiental. Perfecto. Entonces, eso creo que es... ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos? Muy bien, dice que siempre se ha caracterizado por explicarnos muy bien los temas y por hacer lo posible para que los estudiantes entendamos la temática que usted está abordando. Muy bien, Leidy, la felicito una vez más. Usted tiene la segunda mejor nota del curso. le deseo el mejor de los éxitos, que le vaya muy bien en el nuevo ciclo académico. Hasta luego, Leidy, que esté muy bien. Hasta luego, Leidy. Hasta luego, Leidy. Mi estimado Daniel, tenga la bondad de prenderme su camarita, por favor, para iniciar la socialización de sus calificaciones. ¿Daniel? Buenos días, Ingen. ¿Cómo está, mi estimado Daniel? Prendame la camarita, por favor. Gracias, Daniel. Bien, como les había señalado en el encuadre, pues es mi obligación y mi responsabilidad al final de la asignatura dar a conocer a todos y cada uno de las señoritas y señores estudiantes cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá, por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro particular de cada estudiante y en este momento me voy a permitir socializar con usted cuál ha sido su rendimiento académico. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene una calificación perfecta, 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene 3,78 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,20 sobre 4. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 8,91. Le consulto a mi señor Daniel. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con su nota? Sí, genial. Perfectamente. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Bien, bastante interesante. Ajá. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura, Daniel? ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura? Sería la opción, un poco, de las medidas que hay que tomar al momento de que existe un conflicto. Uno como, digamos, como futuro ingeniero, se puede decir. Y ya está preparado para, o sea, actuar a cualquier circunstancia que se presente. O sea, en este caso, un conflicto socioambiental. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología en la asignatura? Sí, muy buena. Me pareció perfecta, ingeniero. No por nada sé. Muy bien, mi estimado Daniel. Permítame primero agradecer y felicitarlo, tigna usted, por la participación que tuvo en la dramatización del conflicto socioambiental. Y decirle el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya extraordinario. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Mi estimado Julio, tenga la bondad de prenderme en su camarita para iniciar la socialización de sus calificaciones. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Julio. ¿Cómo le va? Te voy a saludarlo. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación al final de la asignatura para conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico. Desde que iniciamos clase el 7 de mayo del 2020, yo voy haciendo un seguimiento académico en un registro particular que tengo de cada estudiante. Y en este momento voy a permitir socializar con usted su calificación. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la nota perfecta, tiene 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene 3.69 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, usted tiene una nota promedio de 3.22. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 8.91. Le consulto a mi estimado Julio. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Este, bonita e interesante, como nos hablaba de muchas experiencias que usted había vivido acerca de conflictos. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura, mi estimado Julio? Primero, cómo tratar cuando hay un inconveniente, ya sea como es el conflicto socioambiental, todas las pautas que son cómo tratarlo para desarrollarlo, para que no llegue a mayores. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que usamos, Julio? Sí, buena metodología y genial. Muy bien. Sí, sí estuvo a acuerdo. Muy bien, mi estimado Julio, lo felicito y le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien. Hasta luego, Julio. Ya, gracias, ingeniero. Igualmente. Hasta luego, gracias. Mi estimada Keila, muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme la camarita y su micrófono. ¿Cómo está, mi estimada Keila? Muy buenos días. Qué gusto saludarla. Hola, Inge. Buenas tardes. Hoy ya se había señalado en el encuadre, pues es mi obligación y mi responsabilidad al final de la arquitectura dar a conocer a todos y cada una de las señoritas y señores estudiantes cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá en 7 de mayo del 2020. Yo llevo un registro particular de todos y cada uno de ustedes. Y en este momento me voy a permitir socializarles sus calificaciones. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene una calificación de 1,86 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, usted tiene una calificación de 3,93 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,43. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,22. En este momento le consulto a mi estimada Keynes. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Sí estoy de acuerdo. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Me gustó bastante. A mí es que son cosas que nos sirven como para seguir formándonos, porque hay que saber, no es por el hecho de saber conocer cómo resolver conflictos, sino por el hecho de poder trabajar con personas para poder ayudar como técnico, como ingeniero. Es parte de la formación, porque no nos formamos para estar sentados en un escritorio, sino para ir a trabajar con la gente y gestionar los recursos de buena forma. Entonces, me gusta bastante la materia. Muy bien. ¿Qué es lo que más aprendió de la materia, mi estimada Keynes? Creo que definitivamente la parte de cómo resolver los conflictos, es decir, la negociación, todos estos instrumentos que se puede usar, los diálogos, que primeramente es necesario estudiar el conflicto. No vamos a ir y decir esto se hace y punto, sino es un proceso. Eso es todo. Muy bien. Ese me gusta bastante. La metodología que utilizamos, ¿qué tal le pareció la metodología que usamos para impartir asignaturas? Sí, bueno, como ahora todo es virtual y en realidad es nuevo para, tanto como para mí como estudiante, como para usted como docente, sin embargo, fue bastante interesante porque sí hubieron conocimientos que supieron llegar bien a pesar de que se pierde un poco el vínculo estudiante-docente. Pero sí, en realidad sí. Y como ya le dije la vez pasada, es cuestión de poner también ya de parte, porque el hecho de estar en casa sí se pone un poco más difícil. Porque hay más distractores y también más actividades que uno debe cumplir por el hecho de estar aquí en casa. Eso, Inge. Muy bien, mi estimada Keila, la felicito y le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Se cuide. Gracias, Keila. Margarita, muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme su camarita para iniciar la socialización de su calificación. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días. Como yo les tenía asignado en el encuadre, es mi obligación al final de la cintura para conocer a todos y cada una de las señoritas, señores y estudiantes, cuál ha sido su crecimiento académico desde que iniciamos clase por allá por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un requisito particular de todos y cada uno de los estudiantes y en este momento me voy a permitir socializar lo que usted ha ido haciendo a lo largo de la cintura. En lo que tiene que ver con la participación que se califica con el 20%, usted tiene la nota perfecta, tiene 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes que se califican con el 40%, usted tiene 3.89 sobre 4. En lo que tiene que ver con los exámenes que se califican con el 40%, usted tiene 3 sobre 40. Y vamos a ver el promedio de la participación, los informes y los exámenes. La nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,29. Le consulto a mi estimada Margarita. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué tal le pareció la cintura? Bien, ingeniero. Interesante este nuevo tema sobre los conflictos. Sí, hemos, por mi parte, sí hemos aprendido. ¿Qué es lo que más ha aprendido Margarita de la asignatura? La cuestión de saber cuáles son los conflictos ambientales, cuál es la participación que tiene el medio ambiente, el ambiente, perdón, con la sociedad. La importancia que tienen estos dos al vincularse y al estar bien de parte y parte para tener una consolidación perfecta, estar en mutuo acuerdo. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir la asignatura? Bien, ingeniero, sí. Todo bien, sí, sí me pareció. Igual ya nos acostumbramos a esta nueva modalidad y creo que sí se ha llevado de una buena manera. Muy bien, Margarita. Gracias, ingeniero. Le agradezco por su participación. De ahí, igualmente. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, Margarita. Mi estimada Edith, muy buenos días. Tenga la bondad de encenderme su camarita para proceder a hacer la socialización de sus calificaciones. ¿Cómo está Edith? Buenos días. Como yo les había señalado en el encuentro. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? ...y mi responsabilidad como docente, al final de la misma, dar a conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro y un control particular de cada estudiante y en este momento me voy a permitir socializar sus calificaciones. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la nota perfecta, tiene 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,87 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,69 sobre 4. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,59. Perdón, 9,56. Le consulto a mi estimada Edith, ¿está de acuerdo con su nota? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero, sí estoy conforme, Camino. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Bastante interesante, ingeniero, porque nos permite primero integrar la teoría junto con la práctica que posteriormente vamos a realizarla en nuestra vida profesional. Perfecto. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura Edith? Básicamente a integrar, o sea, no solo la parte técnica que representa nuestra carrera, sino también la parte social que es muy importante y que a veces, muchas de las veces dejamos de lado. Y cuando salimos al campo profesional, pues es importante nosotros entablar conversaciones para resolver cualquier tipo de conflictos ya en la vida profesional como tal en una comunidad o inclusive en nuestra vida diaria. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir la asignatura? Bien, ingeniero, a pesar de las dificultades del internet, pero me pareció súper bien. Y también aprovecho la oportunidad para agradecerle por tanta comprensión que ha tenido conmigo a lo largo del ciclo y me ha parecido excelente sus ponencias, así como también su forma de darnos las clases, siempre motivadas por su característica, por su don de gente, que siempre nos ayuda, nos motiva a seguir adelante. Le estoy muy agradecido, ingeniero. Muchísimas gracias, mi señora Edith. Prácticamente eso también a uno lo motiva para seguir adelante. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitarla por su rendimiento académico y desearle el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico, que me le vaya extraordinariamente bien. Que esté muy bien, Edith. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Que pasen muy bien. Hasta luego. Muy bien. Mi estimado Wilber, muy buenos días. Tenga la bondad de encenderme su camarita. ¿Cómo le va a mi estado, Wilber? Qué gusto saludarlo. Como yo le había señalado en el encuadre, al final de la asignatura, como docente de la misma, tengo la obligación y la responsabilidad de socializar con todos y cada uno de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico, desde que iniciamos clase por allá el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro de todas y cada una de las actividades que cada uno de los estudiantes va desarrollando. Y en este momento me voy a permitir socializar las calificaciones obtenidas por usted. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene un promedio de 1,71 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene un promedio de 3,81 sobre 4. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene un promedio de 3,04. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 8,57. Le consulto a mi estimado Wilmer. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Ingeniero. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Sí, bien. Estuvo interesante. Más claro, al último, como nos hizo analizar los problemas, estuvo bonito. Se entendió bien los puntos de vista, cómo deben tener para intervenir en un conflicto socioambiental. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura, Wilmer? Claro, ese punto, les digo, que nos dio de manera clara cómo uno tiene que tomar, identificar cómo se desarrolla un conflicto socioambiental. O sea, entre los actores, ver lo que les afecta para así tomar decisiones de una manera conjunta entre los diferentes actores, por el recurso natural que está enfocándose. Hay disputas. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir la asignatura? Sí, estuvo bien impartida. Como les digo, quedó claro. Se pudo determinar si obtenemos los conocimientos de esto, de esta materia, de los conflictos. Como también ya hemos visto también un poco cerca de esto. Y con lo que nos dio, ya se va financiando un poco mejor la manera de actuar en un conflicto socioambiental. Muy bien, mi señora Wilmer. Yo lo felicito. Le agradezco, tenga usted su participación. Y le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo de esta dimensión. Le vaya muy bien. Hasta luego, Wilmer. Gracias, Wilmer. Yo voy haciendo un seguimiento particular de cada uno de los estudiantes y en este momento me voy a permitir socializar las calificaciones obtenidas por usted. En lo que tiene que ver con la participación que se califica con el 20%, usted tiene un promedio de 2, que es la nota máxima de este parámetro. En lo que tiene que ver con los informes que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3.91 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3.70 sobre 4. De tal manera que si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo la voy a subir al sistema es 9.61. Le consulto a mi estimada Yesenia. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Muy interesante, la verdad, porque pudimos poner en práctica muchos puntos que hemos visto en la asignatura. Perfecto. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura? Lo que más aprendió y me pareció interesante fue el último proceso de negociación y también acerca de la mediación, cómo se debe realizar. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases? Muy buena, ingeniero. La verdad, o sea, complementar con la práctica y sobre todo la final fue muy importante. La dramatización, pues, quedó bastante bien asentado en los conceptos. Perfecto. Mi estimada Yesenia, yo la felicito y realmente le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que le vaya muy bien. Hasta luego, Yesenia. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. ¿Valeria? Mi estimada Valeria, muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme su camarita para iniciar la socialización de sus calificaciones. Bueno, ¿cómo está mi estimada Valeria? Muy buenos días. Permítame saludarla en este nuevo día de Tococo. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación al final de la asignatura para conocer a todos y cada una de las señoritas y a los estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clases por allá el 7 de mayo del 2020. Yo llevo un registro particular de cada estudiante y en este momento me voy a permitir hacer la socialización de las calificaciones obtenidas por usted. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene una calificación de 1,71 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,87 sobre 4. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,42. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero, muy conforme. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Muy, muy interesante, ingeniero. Igual usted es un excelente docente. Todas las clases son muy interesantes. Usted nos explica de tal manera que nosotros podamos comprender. Y además, todas las actividades que hemos venido desarrollando nos han servido mucho para enriquecer en sí nuestros conocimientos. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más aprendió la asignatura, estimada Valeria? Bueno, sí, lo que más me gustó es cómo en cualquier proyecto hay que en sí considerar a lo que son los actores involucrados. Entonces, respetar, o sea, que tengan una, al momento de la negociación, que cada uno de los actores se sepan respetar, respetar cada una de las opiniones y en sí fortalecer la participación de cada uno de ellos y vincularlos en sí en los proyectos como tal para tener algún resultado que sea positivo y beneficie a ambas partes. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases? Muy bueno, ingeniero. Además, también eso de haber realizado una gramatización al final fue muy bonita como para nosotros también hacernos a la idea, meternos un poco al papel y conocer más o menos cómo es ese proceso cuando se dan entre los diferentes actores. Entonces, cómo vivirlo en sí físicamente y tener más un conocimiento más cerca, porque como uno no está, o sea, no ahí, eso ya como que nos hizo más o menos comprender y ver más o menos la realidad. Perfecto, mi señora Valeria, permítame felicitarla y desearle el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya extraordinariamente feliz. Que esté muy bien Valeria, hasta luego, ¿no? Que le vaya bien. Mi estimada Carlita, muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme su camarita para iniciar la socialización de su calificación. Buenos días, ingeniero. Cuenta Carlita, muy buenos días. Qué gusto saludarla. Como yo les había señalado en el cuadro, es mi obligación y mi responsabilidad como docente al final de la misma dar a conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá, por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro, un control de todas y cada una de las actividades que van desarrollando cada estudiante. Y en este momento me voy a permitir socializar con usted cuál ha sido su rendimiento académico. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la máxima nota que es 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,83 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,79. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,52. Le consulto mi estimada Carlita. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Bastante buena porque, según lo que comentaban algunos ingenieros docentes, decían que anteriormente no se tenía conocimiento o base sobre lo que es la resolución de conflictos en diferentes áreas o campos. Y es para mí un privilegio recibir esas materias que me van a servir a futuro y aplicarlos. Porque se sabe bien que al inicio uno no se sabe cómo resolver esos conflictos, pero ya se tiene las bases o los pasos para saber qué debo hacer en esas condiciones. Perfecto. ¿Y qué es lo que más aprendió de la asignatura, Carlita? A mí lo que me agradó más es conocer los diferentes tipos de conflictos que existen. Yo pensaba que se daba de manera general un solo un tipo de conflicto. Entonces, saber que existen en base a cada tipo de situaciones los conflictos. Y lo que más me agradó, de verdad, es la dramatización que se hizo al final. Porque ahí se aplicó todo y es lo que más se te queda en todo el ciclo. Para mí fue un gusto saber que podemos aplicarlo. Perfecto, Carlita. ¿Qué le pareció la metodología que utilizamos para impartir la asignatura? Bastante buena. Para mí sí me agradó porque hacer nosotros, primero escoger un estudio de caso donde se encuentre un conflicto y aplicarlo. Y hay ciertos conflictos analizados, por ejemplo en mi caso, el caso Intac, ese conflicto nunca se llegó a resolver. Y al momento de aplicar un trabajo, una práctica, debíamos establecer estrategias para resolver el conflicto. Y fue bastante arduo y en la que tuvo que aplicar bastantes conocimientos y saber cómo se puede resolver ese conflicto. Muy bien, Carlita. Permítame realmente primero felicitarla y agradecerle por toda la colaboración que usted me ha ido brindando. No de ahora, sino a lo largo de todas las materias en las cuales he tenido el privilegio de trabajar con usted. Le agradezco hartísimo. La felicito. Y ahora le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, Carlita. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Mi estimado Bayron, muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme su camarita para iniciar la socialización de sus calificaciones. Bayron, prenderme su camarita, por favor. ¿Cómo está, mi estimado Bayron? Muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Lo que yo les había señalado en el encuadre es mi obligación y mi responsabilidad al final de la asignatura dar a conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase, por allá por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro, un control de todos y cada uno de los estudiantes, en este momento le voy a permitir socializar con usted cuál ha sido su rendimiento académico. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la máxima nota 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3.64 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3.87. De tal manera, entonces, que si sumamos la nota promedio, la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9.51. Le consulta en este momento a mi señor Abayro. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Sí, estoy conforme. Muchas gracias. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Bueno, asignatura, ingeniero, muy, muy, muy entretenida, en la cual he aprendido mucho, en este caso, acerca de los conflictos, cómo actuar, cómo evidenciar un conflicto, en este caso, me parece una muy buena asignatura. ¿Y qué es lo que más aprendió de la asignatura, Abayro? ¿Qué es lo que más se le quedó de la asignatura? Lo que más se me acabe, ingeniero, fue, en este caso, lo que hicimos. En sí, la última parte, cómo negociar un conflicto, buscar o identificar las partes involucradas, que fue muy interesante. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases? Muy buena metodología, ingeniero. Me pareció muy buena metodología. Muy bien, mi señor Abayro, permítame felicitarlo y desearle el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien. Hasta luego, mi señor Abayro, que esté bien. Gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa? Mi estimado Eric, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Sí, es ingeniero. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación, al final de la asignatura, para conocer a todos y cada una de las señoritas y señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clases por allá, por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro académico particular de cada estudiante y en este momento, entonces, me voy a permitir socializar con usted cuál ha sido ese rendimiento académico que usted ha obtenido. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la nota perfecta, es decir, 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,78 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 9,13 sobre 10. De tal manera, entonces, que en este momento, me permito socializar las notas y le consulta a usted. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la lectura? Muy importante, ingeniero, porque me parece una acentura que el futuro nos va a servir mucho porque nosotros, además, cuando, digamos, comencemos a trabajar, vamos a poder aplicar lo que es ese tipo de cosas para poder, en parte, poder, digamos, llegar a las comunidades y, en cierto caso, si hay algún problema o algo, poder servir como mediador y poder solucionar, de hecho, problemas que existen. Muy importante, me pareció muy interesante. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura, mi estimado Eric? Más de la asignatura, más lo que más me llamó la atención es de cómo, por ejemplo, los diferentes tipos de conflictos que existen y cómo el mediador debe ser, digamos, cómo el mediador debe tener desconocimientos, debe conocer las diferentes herramientas para poder ser un mediador excelente. Muy bien. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases? Muy bien, ingeniero, ingeniero, perdón, ingeniero. ¿Estaba de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien, estimado Eric, lo felicito y le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien. Hasta luego, Eric. Disculpe, la nota final, ¿con cuánto quedo? A ver, vaya a ser y le dije que queda con 9,3. 9,3. Sí, 9,3. Ahí hay, ingeniero, muchas gracias. Ya, perfecto, les agradezco. Mi estimada Yadira, muy buenos días. Tenga la voluntad de prenderme su camarita para iniciar la socialización de sus calificaciones, por favor. Yadira, préndame su camarita, por favor. Buenos días, ingeniero. Ay, Yadira, muy buenos días. Qué gusto saludarla. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación y mi responsabilidad al final de la asignatura dar a conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase allá por el 7 de mayo de 2020. Y para cada una de las actividades, voy haciendo un seguimiento académico, un control particular para cada estudiante. Y en este momento, entonces, me voy a permitir socializar con usted cuál ha sido su rendimiento académico. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene un promedio de 1.71 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene un promedio de 3.86 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación promedio de 3.52. De tal manera que si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9.09. A ver, le consulto a mi estimada Yadira. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, sí, sí. ¿Está de acuerdo? ¿Qué tal es la asignatura? Interesante, señor, sobre todo por el aspecto de resolver los conflictos, que uno se da cuenta que el más importante para resolver un conflicto es tanto la comunidad como el mediador. Entonces, eso es bien importante en ese aspecto. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura, mi estimada Yadira? Lo que más aprendí fue que la participación de la comunidad tiene que ver mucho en la resolución de un conflicto, sobre todo las partes, digamos el concepto que tiene cada parte de por qué se presenta el conflicto. Entonces, si uno sabe, si un mediador sabe la posición de cada una de las personas que integran este conflicto, entonces será más fácil la resolución de este. Perfecto. Eso me pareció interesante. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases? Súper buena, ingeniero. ¿Se pudo aprender? Sí, sobre todo con las exposiciones, uno se aprende más porque a veces ya cansa solo estar escuchando nomás al docente, entonces las exposiciones fueron buenas para nosotros también interactuar. Perfecto. Muy bien, mi estimada Yadira, la felicito y le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que le vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, mi estimada Yadira, que esté bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Mi estimada Evelyn, muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme, por favor, su camarita. Bien, muy buenos días, mi estimada Evelyn. Como yo les había señalado en mi participación y es mi responsabilidad al final de la misma, realizar la socialización de las calificaciones con todos y cada una de las señoritas y señores estudiantes. Desde que iniciamos clases, desde allá del 7 de mayo del 2020, yo voy llevando un registro particular de cada estudiante y en este momento me voy a permitir socializar con usted cuál ha sido su rendimiento académico a lo largo de la asignatura. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la calificación perfecta, tiene 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene 3,91 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,20. De tal manera que si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,1. Le consulto a mi estimada Evelyn. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero, estoy de acuerdo. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Me parece súper importante, súper interesante todos los temas que abordó, porque en sí esto nos ayudaría en la vida profesional. ¿Qué es lo que más se le quedó de la asignatura? ¿Qué es lo que más se le quedó de la asignatura? ¿Qué es lo que más se entendió de la asignatura Evelyn? ¿Lo que más se entendió, ingeniero? ¿Y lo que más se aprendió? ¿Lo que más se entendió, lo que más se aprendió de la asignatura? Ya. Este, sobre las diferentes etapas que atraviesa el conflicto, este, la importancia que tiene cada uno de los actores que intervienen en el conflicto, los tipos de conflictos, y en sí. Y cada uno de los temas me dejó algo en mí. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases? La metodología. Sí, me parece la más adecuada, ingeniero. Perfecto. La felicito, mi estimada Evelyn. Le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien. Hasta luego, Evelyn. Que esté bien. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Mi estimada Julianita, muy buenas tardes. Tenga la bondad de prenderme su camarita para iniciar la socialización de sus calificaciones. Yulianita, por favor, tenga la bondad de prenderme su camarita. Buenos días, ingeniero. Ya. Perfecto. Buenos días, Julianita. Permítame saludarla en esta que es la última jornada de trabajo. Como yo les había señalado en el encuadre, al final de la asignatura, como docente de la misma, tengo la obligación y de la responsabilidad de socializar cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clases por allá por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro particular de todos y cada uno de ustedes. Y en este momento me voy a permitir socializar con usted cuál ha sido su rendimiento académico. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene la calificación máxima, que es 2 sobre 12. En lo que tiene que ver con la calificación de los informes, que tiene un valor del 40%, usted tiene una calificación de 3.91 sobre 4. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califica con el 40%, usted tiene una calificación de 3.51 sobre 4. De tal manera que si sumamos la nota promedio, la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9.42. Le consulto, Julianita. ¿Está de acuerdo con su nota? ¿Está conforme con su nota? Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Muy bien, muy bien. La verdad, bonito porque hemos abordado temas que se han concluido con lo que hemos visto en ciclos anteriores. Entonces, la verdad me ha parecido muy buenito porque hemos, bueno, al menos en mi parte, he concluido algunas cosas que de pronto quedaron vacías de ciclos anteriores. Perfecto. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura, Julianita? Lo que más aprendí, pues, bueno, fue acerca de, como bien la materia se llama, de conflictos socioambientales, cómo saber llevar, el procedimiento que se debe tener para este y, bueno, de que al final de todo, siempre debe haber una relación de que gana y gana. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases? Bien, bien, ingeniero. La verdad, como siempre, creo que le he dicho en todas las socializaciones, me gusta mucho su metodología, me gusta mucho su manera de enseñar, su manera de motivarnos cada día. Y sí, creo que está por más de agradecerle y, bueno, pues, decirle que siga así, de esa misma manera, que uno como estudiante sí le ayuda mucho y le motiva. Perfecto, Julianita, muchísimas gracias. Yo la felicito a usted y le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya extraordinariamente bien. Que esté muy bien, Julianita. Muchas gracias, ingeniero. Que esté bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Mayrita, muy buenos días. Tenga la bondad de encenderme su camarita para dar inicio a la socialización de sus calificaciones, por favor. Ingeniero. Hola, Mayrita, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación, al final de la asignatura, dar a conocer a todos y cada uno de las señoritas. Señorita, por favor, cuéntame la camarita a Mayrita, por favor. Ya, Ingen. Entonces, como les decía, pues es mi obligación como docente, al final de la asignatura, dar a conocer a todos y cada una de las señoritas y a las estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro académico de todos y cada uno de mis estudiantes y en este momento, entonces, me voy a permitir socializar cuál ha sido su rendimiento académico que ha ido realizando a lo largo de la arquitectura. En lo que tiene que ver con la participación, que se califica con el 20%, usted tiene una calificación de 1,86 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,93 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes, que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,62 sobre 4. De tal manera que si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,41. El consulta, si se llama Mayrita, ¿está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, Ingen, claro, es totalmente de acuerdo. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Este, sí, es súper interesante, Ingeniero. Sus clases fueron súper, nos explicó bien los temas, la temática que abordó en este ciclo. Y me pareció también, esto de suma importancia, la última clase, la dramatización. El cual, usted, los eventos que nos hace hacer, usted se basa en la vida profesional, en lo que vamos así a vivir en un futuro, en la vida profesional. Entonces, me pareció súper interesante sus clases. Igual, tiene una metodología súper planificada. Ingeniero, me gustan sus clases, cómo nos imparte el conocimiento. Eso, Ingeniero. ¿Y qué es lo que más aprendió, qué es lo que más le quedó, Mayrita, de la asignatura? Bueno, lo que más se me quedó de la asignatura fue en sí las exposiciones que nos hacía hacer del estudio de caso de Numbala, el cual ahí existían algunos conflictos socioambientales. Entonces, era como que nos centrábamos propiamente en ese conflicto y leíamos todo, o sea, cómo se había generado todo eso y era como que lo asimilábamos con la materia que se nos daba, con las clases que se nos daba, los temas. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos ya para impartir las clases? Sí, me pareció súper interesante, Ingeniero, porque usted en sí no nos perjudicaba el hecho de que a veces teníamos problemas con la conexión. Usted, al momento de exponer, teníamos problemas o algo y usted nos trataba de, o sea, no se entendía. Entonces, no nos perjudicaba. Al igual también es de los foros. Nos ayudó bastante en la participación para así no afectarnos en la nota eso. Perfecto. Muy bien, Mayrita. Permítame felicitarla y desearle el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien. Hasta luego, Mayrita. Que esté muy bien. Ingeniero, gracias. Hasta luego. Gracias. Mi estimado Marco, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Como yo le había señalado en el encuadre, es mi obligación al final de la asignatura dar a conocer a todos y cada uno de las señoritas. Señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá un 7 de mayo de 2020. Yo voy llevando un registro, un control particular de todos y cada uno de mis estudiantes. Y en este momento, entonces, me voy a permitir socializar con usted cuál ha sido su rendimiento académico a lo largo de la asignatura. En lo que tiene que ver con el parámetro de participación que se califica con el 20%, usted tiene la máxima nota que es 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,78 sobre 4. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los exámenes que se califican con el 40%, usted tiene un promedio de 3,49. De tal manera que si sumamos la nota promedio, la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,27. Le consulto en este momento a mi señor Omar. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero, sí, sí estoy conforme, de acuerdo con la nota. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Sí, me pareció interesante aprender acerca de cómo llevamos en la teoría todo el proceso para lo que es la resolución del conflicto. Y a la final lo pudimos llevar a la práctica, lo pudimos, se pudo demostrar y ahí se logró aprender acerca de cómo es la importancia de la negociación. Perfecto. ¿Qué es lo que más aprendió? ¿Qué es lo que más se le quedó de la asignatura, mi estimado Marco? Me gustó más lo que fue la parte del mediador, del papel que realiza el mediador. Eso me generó bastante. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases? Sí, estuvo. Estuvo bien, al igual que la materia anterior. Igual sí estuvo interesante y sí se logró comprender. Perfecto, mi estimado Marco. Lo felicito y le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, Marco. Gracias, sí. Hasta luego. Pase bien. Hasta luego, gracias. Mi estimado José, muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme la camarita para iniciar la socialización de sus calificaciones. José, prenderme la camarita, por favor. Sí, pero perdón. ¿Cómo está, mi estimado José? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, ingeniero. Bueno, en esta que es la última clase, como yo les había señalado en el encuadre, yo como docente al final de la asignatura tengo la obligación y la responsabilidad de socializar con todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico a lo largo de la asignatura que le empezamos por allá un 7 de mayo del 2020. Yo voy haciendo un seguimiento académico en un requisito particular que tengo de todas y cada una de las actividades que van desarrollando los estudiantes. Y en este momento, entonces, me voy a permitir socializar cuál ha sido su rendimiento académico que ha ido obteniendo a lo largo de la asignatura. En lo que tiene que ver con el parámetro de participación, que se califica con el 6%, usted tiene la máxima nota que es 2. En lo que tiene que ver con los informes que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,89 sobre 4. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los exámenes que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,55 sobre 4. Si sumamos la nota promedio de la participación, los informes, los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,44. Entonces, le consulto a usted. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Sí estoy de acuerdo. Sí estoy conforme con la nota. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Muy buena, ingeniero. De verdad que es interesante cómo desde, digamos, de la virtualidad pudimos hacer una dramatización de un conflicto y salió de la mejor manera. Y sobre todo, pudimos entender cómo se podría llevar esto en el campo. Perfecto. ¿Qué es lo que más aprendió de la asignatura, José? Yo creo que, ingeniero, la parte del mediador, la función del mediador. Entender cómo tiene que actuar un mediador. Sobre todo, lo indispensable que es cuando se quiere de verdad resolver un conflicto social-mental, el que tengamos el apoyo de este profesional. Entonces, para mí es lo que se me quedó más. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases, mi estimado José? Muy buenas, ingeniero. Los foros creo yo que son una parte fundamental porque después de una clase, un foro te ayuda como que a sustentar y sobre todo a demostrar de lo que ese día viste. Lo puedes enfocar en un párrafo de 10 líneas. Y me pareció muy interesante llevarlo así de esta manera, con foros, con exposiciones. Me gustaron bastante, ya que ya estar casi al final de la formación nos permite desarrollarnos más en cuanto a cómo debemos hablar en público, cómo debemos llevar una presentación. Entonces, me pareció muy adecuado, ingeniero. Muy bien, permítame en primer lugar, José, felicitarlo y agradecerle también a usted por su valiosa colaboración que me ha brindado a lo largo de toda la asignatura. No es de ahora, es de siempre. Así que permítame agradecerle, felicitarlo, alentarlo a que sea con ese mismo espíritu de colaboración, con esa misma capacidad de liderazgo que usted tiene. Y en este momento, pues, desearle el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya extraordinariamente bien en el nuevo ciclo académico. Muchísimas gracias, ingeniero. Igualmente a usted. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Hasta luego. Mi estimado Richard. ¿Richard? ¿Richard? ¿Mi estimado Richard? Llémanle paso a José, hasta que Richard se vaya conectando. Mi estimado José, muy buenas tardes. Tenga la bondad de prenderme su camarita para iniciar la socialización de sus calificaciones, por favor. ¿Cómo están, mi estimado José? Muy buenos días. Permítame saludarlo en esta que es la última jornada de trabajo. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación como docente de la asignatura, al final de la misma, hacer conocer a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes, cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá por el 7 de mayo del 2020. Yo voy llevando un registro particular de cada estudiante y en este momento voy a permitir socializar cuál ha sido su rendimiento académico que ha ido desarrollando a lo largo de la asignatura. Vamos a iniciar entonces con el parámetro de participación que tiene una calificación del 20%. Usted tiene la máxima calificación que es 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con los informes que tiene una calificación del 40%, usted tiene una calificación de 3,89 sobre 4. Y en lo que tiene que ver con los exámenes que tiene una calificación del 40%, usted tiene una nota de 3,72. De tal manera que si sumamos la nota promedio de la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 9,61. Y esta nota es la que yo le voy a subir al sistema. Le consulto a mi estimado José. ¿Está de acuerdo? ¿Está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué tal le pareció la asignatura a usted? Muy bien, ingeniero. La verdad que no conocía yo más o menos acerca del proceso que debíamos realizar para, digamos, la resolución de un conflicto. Pero sí, me pareció muy interesante de cómo estos procesos ayudan a que estos procesos se faciliten para poder realizar un acuerdo entre las dos partes. Perfecto. ¿Y qué es lo que más aprendió de la asignatura? ¿Qué es lo que más le quedó a usted de la asignatura? Bueno, a mí, con lo que más o menos hicimos nosotros el trabajo en mi grupo, de que éramos el grupo interesado, más o menos, a mí me gustó esa parte, por lo que hay en medio de un conflicto siempre hay grupos que, digamos, están interesados en las resoluciones de conflictos para, por ejemplo, que beneficien en sus propios fines. Entonces, eso me pareció interesante. Y como me gustó también lo que nos hizo hacer el último de esa actuación de todos los chicos y la verdad que estuvo bastante interesante todo eso. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases, mi estimado José? Sí, muy bien, ingeniero. La verdad que sí aprendí bastante y creo que no sería muy difícil, la verdad, con el proceso que usted nos da. Es fácil de comprender y se aprende demasiado. Y la verdad que cuando uno entiende la materia ya se le queda grabado y ahí queda para posteriormente aplicarlo, ¿no? Muy bien, mi estimado José, permítame felicitarlo, agradecerle también por su participación y desearle el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien. Hasta luego, José. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Mi estimado Richard, ¿cómo le va, Richard? Muy buenos días. Tenga la bondad de prenderme su camarita para realizar la socialización de sus calificaciones, por favor. Richard, por favor, prendame su camarita, por favor. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas. Muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Como yo les había señalado en el encuadre, es mi obligación y mi responsabilidad como docente, al final de la misma, dar a conocer a todos y cada una de las señoritas y señores estudiantes cuál ha sido su rendimiento académico desde que iniciamos clase por allá el 7 de mayo del 2020. Yo voy haciendo un registro particular de cada estudiante y en este momento voy a permitir hacer la socialización de sus calificaciones obtenidas. En lo que tiene que ver con el parámetro de participación que se califica con el 20%, usted tiene la máxima nota que es 2 sobre 2. En lo que tiene que ver con el parámetro de informes que se califican con el 40%, usted tiene una calificación de 3,87 sobre 4. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los exámenes que se califica con el 40%, usted tiene una calificación de 3,08 sobre 4. De tal manera que si sumamos la nota promedio, la participación, los informes y los exámenes, la nota promedio que yo le voy a subir al sistema es 8,94. Le consulto a mi estimado Richard, ¿está de acuerdo? ¿está conforme con su nota? Sí, ingeniero. Muchas gracias. ¿Qué tal le pareció la asignatura? Sí, me pareció súper interesante el aprender cómo se pueden tratar a través de las herramientas, los conflictos que existen dentro de una comunidad, sean por intereses ambientales o sociales. ¿Y qué es lo que usted más aprendió de la asignatura? En sí fue el cómo analizar el estudio de caso de todas las herramientas que utilizaron para la mediación del mismo y darle la solución. Perfecto. ¿Qué tal le pareció la metodología que utilizamos para impartir las clases? Sí, ingeniero. Pese a estar así en esta modalidad, pues estuvieron súper bien. Y por ello se cumplió el sílabo en todas las semanas planificadas igualmente. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado Richard. Permítame felicitarlo y desearle el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Que me le vaya muy bien. Hasta luego, mi estimado. Gracias, ingeniero. Muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien. Entonces, de esta manera, hemos cumplido con la obligación que tenía como docente de realizar la socialización de las calificaciones a todos y cada una de las señoritas y señores estudiantes del noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal que recibieron la asignatura de Resolución y Manejo de Conflictos. Esta asignatura la iniciamos el 7 de mayo del 2020 y en este día, pues he procedido a realizarles la socialización de las calificaciones de todos y cada uno de los parámetros que se han ido realizando a lo largo de la asignatura. Yo como docente realmente voy llevando un control particular para cada docente, para cada estudiante y el día de hoy he procedido a socializar las calificaciones a todos y cada uno de los estudiantes antes de subirlas a la página, en este caso, de la universidad. Permítanme una vez más agradecerles a ustedes por haber participado de esta asignatura, felicitarlos y desearles el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Hasta luego, señoritas y señores. Gracias. 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 Gracias.